Estamos aquí de fiesta, campando con alegría En este 20 de octubre, porque ya llega su día Son sus 30 cumpleaños, son sus 30 primaveras Y ella sigue por el mundo, y ella sigue por el mundo Como una bandomera Porque su pareja y su madre en el rocío Su sobrina y su hermano le quitan a ella el sentido Porque su pareja y su madre en el rocío Su sobrina y su hermano le quitan a ella el sentido Ella es una luchadora, de la que nunca se rinde De la acción que pierda gana, porque todo lo consigue Su vida es una locura, su sueño es su bandolero Que por él daría su vida, con el sueño noche y día Aunque todo es misterio Porque su pareja y su madre en el rocío Su sobrina y su hermano le quitan a ella el sentido Porque su pareja y su madre en el rocío Su sobrina y su hermano le quitan a ella el sentido Porque su pareja y su madre en el rocío Su sobrina y su hermano le quitan a ella el sentido Que mi monia es muy fútbolera Que mi monia es muy fútbolera Que ella lleva a su Madrid Corriéndole por las venas Que mi monia es muy fútbolera Que mi monia es muy fútbolera Que ella lleva a su Madrid Corriéndole por las venas Que mi monia es muy fútbolera Que mi monia es muy fútbolera Que ella lleva a su Madrid Corriéndole por las venas ¡Gracias!